En un diálogo con el capitán Huerta, ya el día domingo incluso, por la mañana hemos estado por el sector, tratando de recibir algunas anomalías por parte de la población, alguna información. Yo he sido el día de ayer a tempranas horas, ya ha pasado el mediodía y yo todavía me he quedado in situ para hacer un mantenimiento que suelo hacer en cambio de etapa de buzones. Pero más al tema de los mantenimientos que se viene haciendo, ya el capitán Huerta tiene conocimiento y un plan estratégico para el sector de bajar algunas horas juntas, que ya ellos por tema de su profesionalismo dentro de la policía ya están articulando y están tratando de ver algunas estrategias para dichos sectores. Alcalde, en Chiquitoy la población que últimamente viene arrastrando este tema de la inseguridad, viene exigiendo también el tema del puesto rápido, que haya más control, más seguridad. ¿Se está conversando? Todo este tema no es tan rápido como piensa la población o como puede exigir. Un puesto de auxilio rápido, primero tiene que tener la aprobación del mismo Ministerio del Interior para que se pueda dar viabilidad y designar presupuesto. Pero muy al margen de que pueda haber un presupuesto por parte del Ministerio del Interior, nosotros como gobierno local estamos aptos a aportar, pero siempre y cuando salga viabilidad la aprobación de este puesto de auxilio rápido. Y hace un mes aproximadamente tuve una reunión con el general Toledo. se quedó en que se iba a ir subsanando las observaciones de cierta documentación que en su momento se presentó y que se tiene que subsanar también por parte de ellos para que sea viable y la documentación completa vaya ya al Ministerio del Interior. Y en eso estamos, no solamente está gestionar el puesto de auxilio rápido, sino también subsanar también el predio que tiene acá la Comisaría Rural de Cartabio, que también es parte de la documentación de poner en regla que el mismo general Toledo conoce el tema. Mientras, alcalde, quizás se puede brindar una unidad de serenazgo que esté las 24 horas, porque Chiquitoy se ha convertido en presa fácil de los delincuentes. No tanto unas 24 horas, sería mentirle a la población, sería mentirle a la población, pero sí tratar no solamente de persuadir con lo que tenemos, el cuerpo de serenazgo, sino también con parte de la policía y el patrullaje de emergencia que viene realizando Paiján, el patrullaje de emergencia de Paiján. Entonces, esto tiene viabilidad justamente en algunas horas juntas, donde presuntamente gente o la población llama. Y eso es lo que queremos, hacer un llamado también a la población. Si vemos que en realidad hay motos desconocidas, hay una unidad desconocida, no hay que esperar de que a un vecino pueda ser presa fácil para ello. Hay que llamar a la central de serenazgo, hay que llamar a la central de monitoreo, hay que llamar a la policía, no hay que perder el miedo. Si tanto hay temor a que de repente sean posteriormente amenazados, para eso hay llamadas anónimas. Entonces, podemos nosotros articular. La población pide de qué manera inmiscuirse, ¿no? Porque a veces hacen la comparativa, perdón, de que en Salamanca existe una comisaría, un puesto de auxilio, y en Chiquitoy, que es una población mayor, incluso no se puede contar con una. Es que yo por mí mañana construyo, pero primero tengo que tener la aprobación. Y ustedes como medio de comunicación lo saben, que antes de hacer algo, tiene que aprobar el Ministerio del Interior. Si no, ¿de qué estamos hablando? Tiene que tener sustanado el terreno, tiene que tener el plan estratégico de la comisaría o del general mismo, designar personal para este puesto de auxilio rápido. ¿De qué vale tener una construcción si no nos van a aprobar personal para ese puesto de auxilio rápido? ¿Tiene de conocimiento? ¿La subprefecta fuera de cámaras ha hecho de conocimiento que hay unas observaciones en cuanto, digamos, para que se pueda dar el avance y se pueda, digamos, llegar a decir, las conoce de...? En eso se está avanzando, vuelvo a repetir, y ha sido claro, creo, en esto. Han sido, se han presentado algunas observaciones que se han subsanado, pero más que esto, ya el mismo Ministerio del Interior, o la tercera macroregión, donde internamente se ve en la documentación antes de pasar al Ministerio del Interior para su aprobación, se tiene que subsanar toda la documentación solicitada, se tiene que ya llegar prácticamente viable para él. Ahora, ¿continúa la incomodidad por parte de la población con respecto a cuando llaman a la policía, no contesta, o si contesta, nunca van, asimismo pasa con el serenado? ¿Qué tendría usted que decir al respecto? Bueno, a mí me gustaría que el ciudadano que llame, fuese la hora que fuese, lo tenga registrado y grabado, para tomar las acciones debidas con malos, serenos, que de repente, lejos de venir a laborar, presuntamente tengo información de que algunos salen o descuelgan el teléfono, de esas, para poder tomar medidas contra ese efectivo o ese sereno designado a la hora que presuntamente pueda llamar un ciudadano. Podríamos decir, yo he llamado a las 10 de la mañana, pero debo tener un registro. Si no me contestó, yo ya puedo averiguar quién estuvo a las 10 de la mañana de operador para tomar las medidas sancionadoras respectivas. Igualmente con la comisaría. También tengo esa información, y he hablado claramente con el Capitán Huertas, que no debe ser posible que también en horas de la madrugada o en horas de la noche, cuelguen el teléfono o lo dejen mal colgado para que no suene. Entonces, nosotros tenemos que tener el aval también de la población, pero para eso, pido el compromiso de la población que registre su llamada para hacer no solamente un llamado de atención, sino tal vez hasta una denuncia. Teniendo la hora y sabiendo quién ha estado de turno, podemos tomar las acciones debidas. Esos malos efectivos serenos no podemos permitir al dolor ajeno que pueda ocasionar ante una amenaza de lo que fuese de un ciudadano. Mantenimiento total ya se ha terminado, a excepción de una cámara que está en mantenimiento, pero de las 44 cámaras que hay, ya 43 están funcionando. Entonces, ya podemos también visualizar, pero para eso se tiene que tener también el apoyo de la población. La hora para articular esfuerzos. ¿Para articular esfuerzos en qué sentido? De que si un ciudadano está siendo tentado a un robo, llamar a Serenado para también inmediatamente a la central de monitoreo para que haga seguimiento y poder estratégicamente coordinar con la central, la comisaría de Cartabio, con el escuadrón de emergencias de Paiján y el mismo Serenado. ¡Gracias!